¡Como está! Ya te di, ¿cómo no estás? Ya te di... ¡Claro! Una paella en mi casa Y dos graditos, ¿no? No se puede como ser un gol Recupera la media, Cristian ¡vamos! ¡Cristian! ¡como! ¡Recupera la media! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Recupera, recupera! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cristian! Venga, trabaja tu posición Trabaja tu posición, Cristian ¡Vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Ánimo! Clayton no ha estabilizado No ha bajado cadera ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Venga, vuelve a hacerla a la media! ¡Tu media, Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes ese brazo, tienes ese brazo, saca ese brazo para arriba Cristian, con fuerza y le atacas al codo. Vamos Cristian hay que hacer fuerza. Vamos Cristian, confía, confía Cristian. Sácalo la solapa y empieza a trabajar la finalización Cristian. Árbitro, eso está amarrando el combate ahí. Sácalo la solapa Cristian y empieza a trabajar. Está amasando ahí. Sácalo la solapa Cristian. Sácalo la solapa Cristian. El brazo Cristian, el brazo. Eso es, vamos, llave de brazo. El brazo Cristian. Vamos Cristian, hay que raspar a él. Métete en la profunda, va, va, va. Fuerza, va Cristian, fuerza, va. Va, Cristian, dos minutos, métete en la profunda, va. Métete todo, va. Vamos Cristian, confía, tío. Vamos Cristian. No pasa Cristian, no pasa. No pasa Cristian, no pasa. ¡Vamos, Cristian! ¡30 segundos! ¡30 segundos, Cristian! ¡Una llave de tobillo! ¡Tobillo! ¡Tobillo! ¡Da la vuelta! ¡Bate y vuelta! ¡Bate y vuelta! ¡Bate y vuelta! ¡Bueno, ahí! ¡Ahí!